y también en ciertas zonas del terreno muy irregular. Sí, con algunos hoyos la cancha también irregular. Pegar el guardameta que ya la pone lejos, larga. Zelaya como puede, hay falta. La división a una final y la perdió contra el paquete. Con un gol se definió esa final, fue una final. Aquí viene la posibilidad del disparo del Andín por el guardameta. Se agiganta de forma espectacular Edmundo Ríos. La tenía el Andín en mano a mano, intenta bombear la esférica y mucho mejor el guardameta. Evitando la caída de su marco. Otra vez aparece por este sector la triangulación. Viene el Andín, intento y con el diseño que pisa la esfera y que se complica. También Juan Ramírez en el medio campo. Y los sacrificados con respecto a la semana pasada que también lo decía Vladimir Pozo. Colerón en el Atlante 3 por 0. Aquí viene el conjunto local, el servicio peligroso. El complemento defensivo todavía. Estaban buscando al Andín pero mucho mejor. Apareció la cabeza de Orlando Pineda para despejar. Otra vez el equipo local. Viene el servicio de Pardini peligroso. En este partido sobre todo con ese golazo que tiene, bueno el primero justamente de los dos que tiene San Luis en este partido. Roba la pelota Pírez. San Luis va alegremente hacia el frente. Sigue llevándole esférico pegadita a los pies. Llega Santos para la marca. Finalmente lo desarman aunque todavía insiste Zacatepec con el propio Pírez. Sigue hacia el frente. Ahí está el Andín. Sirve de pared. No, es Arrigo el futbolista que acaba de entrar. Así físicamente diciendo vamos a imponernos. San Luis gana 2 por 0 el partido. Y hasta el momento Zacatepec todavía no con una verdaderamente clara frente al barco de Ríos. La van buscando sin embargo con Pírez. Ya tocó la pelota hacia atrás para que llegue a esa zona Giovanni Marín. Sigue buscando Zacatepec Pardini. Aquí está Pardini entre dos. Logra hacerse el espacio. Sigue Pardini. A ver si le puede pegar. Qué bien coloca la pelota. Aquí está el primero. ¡No! ¡Qué gran! Pero el árbitro decidió no señalar absolutamente nada. Desde el fondo. Tocando su balón. El equipo visitante. Pegadito a la banda. Por ahí estaba Juan Mendoza. Y Mendoza les dice cámbienla de juego. Pánsenla al otro costado. Ahí estaba Juan Francisco Mendoza que otra vez entraba en contacto con la pelota. Y tocaba hacia el centro para darle la vuelta a este balón. Llegando por el otro costado. Bien o no viene el servicio. Ya la pisaron. Yury Topán haciendo el trabajo que va a tratar de salir con balón controlado. De manos hacia el medio campo. Joel Sánchez que sigue dando voces. Su equipo ya está perdiendo el dujuelo. Avanzando. Limpiando. Y ahora ya le ceden a Mendoza. Mendoza hacia el centro donde aparece Gavino Velasco. Y Gavino Velasco. Que intentaba Landín de media vuelta. Cambio de juego. Por la banda derecha lo van a intentar ahora. Allá está Oscar Rojas. Tocaba y después se movía hacia ese costado. Pide que alguien se acerque. No lo hacían. Por ahí estaba el brasileño Michel Pires. El Tico Rojas. Con el centro. Va a quedar suelta la pelota y le va a pegar Mendoza. Le va a pegar Mendoza. Allá viene el disparo. Zapatazo largo de cabeza. La dejaban suelta todavía en el balón. Que ya Celaya mueve. Y del lado de Celaya parece que ya estaba... Bastante movimiento en el banquillo. Pero vamos a ver qué pasa con Zacatepec. Que ya extiende hacia el costado. Ahí está precisamente López Arza que está. Discute y discute con el cuarto árbitro. Y mete el cambio ahora para encontrar hacia arriba. Luis Ángel Landín que quería filtrar el balón. Largo el despeje. Arriba quien la gana. Termina. Escapamos en el primer elemento. Del Celaya y por eso hacia el frente ya avanzaba. Avanzaba Sacatepec pero no por mucho tiempo. De cabeza la terminan sacando. Quedaba suelto para que Gavino Velasco... Abrir así el costado. Aguantando la pelota. Y abriendo para... El otro sector donde... La primera que ponen a correr a René Iván García. Y estuvo a nada. Desde atrás le van a pegar. Con su jugador, con Yurito Pan, el que se fue expulsado. Pues ya cada que la toca, Rosca Rojas es abucheo total. Aquí no hay fuera de juego. La pelota que sigue en media vuelta. Y de nuevo Landín que buscaba. Que aguanta, que levanta, que dispara y que anota. González. Se juega sin lugar a dudas. La caída de su marco pero le funciona la estrategia. Para mí es una gran intervención por parte de Ríos. Por el achique que hace. Porque el control que hace Landín es muy bueno. Además es un control orientado. Queda prácticamente mano a mano de frente contra Ríos. Y el achique es sensacional por parte del arquero Potosino. Y recordabas esa final que se definió solamente con un gol. Ganó Pachuca la final. Sí, es correcto. Richard. Recuerda, Super Richard. Recuerda el apellido. De hecho también recordar un título. Aquella final contra Chivas. Sí, esa. Exactamente. Y lo conocimos en esa época. Fíjate ya desde finales de los 90. Es un tipo muy estudioso de fútbol. Es correcto. También era mucha gente. Decía cuando aquí viene el servicio por aquel sector. El trazo peligroso de Vigón. O Vigón mejor dicho. Vamos a acentuarlo porque es lo correcto. San Pablo Vigón. Cuatro tantos en este. Cláusura 2015. Aquí viene la pasada ataque. El conjunto del San Luis. Mete el disparo. ¡Torres! Decía, ¿no? Que era de los equipos fuertes. Porque no había recibido ningún gol. Y cómo ha venido la debacle. Salió el Gaby Pereira. Wilson Granlati lleva dos descalabros. Así que algo pasa. Algo pasa internamente con los Potos. Pasa la esférica. Vigón saca el disparo. Vienen del torneo. Igual hasta califica, mi querido Piz. Es como que es personal, mi pibe. No, no, no. Esto es para animarlo. Esto es para animarlo. No, es lo que da, ¿no? De lo que pasa entre Necaxa y el conjunto yucateco. Que bien sacó la pelota Ramírez. Quiere meterse entre dos. Sigue con el esférico. Te escucho, Figueroa. Sí, claro. Porque también el asunto de... Pues el buen paso del Mérida, ¿no? En este torneo. He demostrado buenas cosas. Los dirigidos por Juan Carlos Chávez. Viene Vigón. Viene Vigón. Toca la pelota. Carrijo, Carrijo. De pie y dando gritos a los suyos, tratando de que su equipo responda en esta presentación. Uno, dos y otra vez servicio. Solo. El arquero completamente aislado. Ya captura. Y va a intentar... Ir hacia adelante. Donde aquí el Celaya ya empieza a tocar otra vez con Edson Gutiérrez. Gutiérrez que devuelve. Y ahí está... El toquecito en corto. Donde también Manuel Gómez se metió en el camino. Que decide entonces en el cambio de juego. Se viene Edson Gutiérrez y puede meter el servicio. No, ya levantó el rostro. Así viene la pelota de cabeza. Antes la defensa todavía en el rebote. La oportunidad era para Celaya. Pero llegó justo a tiempo la defensa. En el rebote otra vez. La tienen los toros. Nuevo centro de tijera. Me parece que lo hace de forma correcta el árbitro central. Para evitar que desde este primer tiempo ya empiecen a hacer de las suyas. El balón dentro del área. ¡El servicio! ¡Estención! Adriano, largo con este... DESPEJA, MEDIA CANCHA PARA EL CELAYA, AGUANTA, Y LE DA TODA LA VUELTA, UNA PAUSA, Y A RETRAZAR. Y AQUÍ CUIDADO PORQUE YA SALIERON A VELOCIDAD Y ES EL TERCERO, ES EL TERCERO, ES EL TERCERO, ATRAS EL ARQUERO, ATRAS AGUANTÓ DE EN EL DEL PORQUE, Y AQUÍ MUCHOS PERSONAS, Y AQUÍ MUCHOS HAY SU PORQUE, Y AQUÍ, Y AQUÍ MUCHOS ANTES, Y AQUÍ MUCHOS, GOL. ADELANTE, SALIENDO CON BALÓN CONTROLADO, MURGUÍA QUE DEVUELVE. Y ASÍ TOCAN HACIA EL CENTRO, AHORA EXTENDIENDO PARA QUE SEA JOSÉ MARTINEZ Y JUAN FERNÁNDEZ EL QUE VAYAS DEL FRENTE, RENE IVÁN GARCÍA A CORRER Y VA A LLEGAR, AQUÍ YA LA TIENE, ESPERANDO EN EL CENTRO, VA A APARECER Gómez Y MURGUÍA, PARADA LA DEFENSA VA A LLEGAR EL APOYO, TAMBIÉN TREZOR MORENO QUE SE MUESTRA Y QUE YA TRASLADA, LE PUEDEN DEVOLVER AL TREZOR MORENO, QUE SE DA TODA LA VUELTA Y QUE TERMINAN EXTENIENDO LA PELOTA PARA RENE IVÁN GARCÍA, ESTE RETRAZANDO, Y ASÍ SE JUNTAN LLEGAR LA VUELTA, LA VUELTA VUELTA, OTRA VEZ CON RENE IVÁN QUE PUEDE METER BUEN SERVICIO, GARCÍA CON EL CENTRO DE CABEZA SE LE TERMINA PASANDO AL PRIMERO. SAMORA QUE NO SE LE ESCAPA ABSOLUTAMENTE NADA, VIAJA LA PELOTA, A PRIMER POSTE, BALÓN CERRADO, EL GUARDAMETO DESPEJA. EL OTRO BRASILEÑO, ANDRIÑO, QUE ESTÁ EN LA BANCA, EL NÚMERO 7 DE ESTE SAN LUIS, VAMOS A VER LARGO, 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 LARGO. LARGO, LARGO, LARGO. VELASCO, LA PIERNA DERECHA, GARCÍA CON EL SERVICIO, CORTÉ Y SALIR, GARCÍA CON EL SERVICIO, SEGUNDO POSTE, QUIEN TERMINA POR CONECTAR, DISPARO, NO. EN MOVIMIENTO. EL BALÓN, QUE YA VUELA, QUE YA VIAJA, QUIEN REMATA, QUIEN RECHAZA, BALÓN SUELTO EN EL CÍRCULO DEL BACHÓN PENAL. LA PELOTA QUE VUELA, QUE VIAJA, SALIÓ EL ARQUERO, DESPUÉN LA DEJABAN EN EL CENTRO, Y YA REVENTAN. EN EL LUGAR DE FRANCISCO SILVA. BARRERA, 2, 4, 6, AL POSIBLE REMATE, CÉSAR DE LA PEÑA, PIERNAS, DERECHA EL ZAPATASO, EL ARQUERO MUY ATENTO, JUAN ROLDÁN, VIAJA LA ESFÉRICA, ROLDÁN, LA VA PIDIENDO, LA VA PIDIENDO, MOMENTO, SACATEPEQUE IN SAN LUIS, TIRO DE ESQUINA, CÉSAR DE LA PEÑA, POR ESTE SECTOR A MOVER, VIAJA LA PELOTA, SEGUNDO POSTE, AL VÉRTICE DE LA. ASÍ QUE BUENO, TAMBIÉN PUES ESO PUEDE SER OTRA OPCIÓN, NO, Y DE LAS ESPERANZAS EN ESTE CIERRE DE TORNEO PARA LA ESCUADRA DEL INGENIO. DE LA PEÑA MOVER, DE PIERNA DERECHA, VIAJA LA PELOTA, SEGUNDO POSTE, EL TESTARASO, NO SENTES. EN LA MARCACIÓN POR PARTE DE GIOVANNI MARÍN EN TODO EL MOMENTO, VIAJA LA ESFÉRICA PRIMER POSTE, EL REMATE. DESPUÉS DE QUE, PUES INTENTABA HACER EL REMATE, VEMOS COMO PASA LA PEROTA, Y EN EL VÉRTICE DE LA CHICA SE LA ENCUENTRA, NADA MÁS LA CACHETEA A ESTE HOMBRE, QUE ESTA HACIENDO SUS. EL BALÓN QUE PUEDE VENIR AL ÁREA, ASÍ LO HACEN YA EN EL COBRA DE CABEZA, LA DEJADA AL CENTRO, EL ÁREA. SILVATAZO, PARA VENIR A PONER EL MOVIMIENTO DE ESA PELOTA. EL BALÓN QUE YA VUELA, QUE YA VIAJA, QUIEN REMATA, QUIEN RECHOZA.